Luego de la clasificación sumada por Atlético Tucumán tras derrotar en condición de visitante a el Nacional por el marcador de 1 a 0 pese a llegar tarde al Estadio Atahualpa por problemas en el avión que los trasladaba desde Guayaquil, el director técnico Pablo Lavallén explotó por estos hechos, dando fuertes declaraciones. En medio de la celebración de los jugadores, Lavallén explotó en los micrófonos de Fox Sports, dando fuertes sentencias y acusando de un complot previo contra este equipo, el mismo que supuestamente supieron superar para poder lograr la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores. La verdad fue descarado lo que nos hicieron, nos pararon un avión en la pista, dos horas, no sé quién, alguien lo paró, ahí tienen, entramos a la cancha sin hacer el calentamiento, nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar el partido, ahí tienen Dios es justo, manifestó el estratega.